¡Suscríbete! 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 Me despido blanco, me despido a mí, me despido en el canto No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, y en el cielo no me están matando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, y en el cielo no me están matando ¡Sí! Ahí que bonita Me despido blanco Me 갱e en tu tarot Y me están con mi canto ¡Qué bonita No, 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 por favor, ya no te pongas un vestido grande No, no, por favor, y de ser que me salva tanto No, no, por favor, ya no te pongas un vestido grande No, no, por favor, y de ser que me salva tanto No, no, por favor, ya no te pongas un vestido grande